Ángel de Brito Ángel de Brito habló sobre el desaire que le hizo a una exangelita.El conductor de América Televisión, le respondió a su ex panelista tras sus dichos. En las últimas semanas se supo que Ángel de Brito había tenido una reacción muy extraña contra Mariana Abrey, a quien todos consideraban su amiga y a su ex panelista de LAM. Ahora, ambos se refirieron al episodio que ocurrió en una fiesta y llamó la atención de Pampito, quien viralizó el tema. En diálogo con el notero de Ángel de Brito, Mariana ratificó sus dichos sobre que trabaja con el 1, Jorge Real, aunque también destacó que su ex jefe está en el mismo lugar del podio. Sí, totalmente. Puede haber dos número uno, ¿por qué no? Luego, dijo sobre el conductor de América Televisión, es mi amigo desde siempre. La amistad se fue formando en el camino, pero que trabajamos juntos desde el 2008. Qué raro que se conozcan hace tanto y en una fiesta de cumpleaños, no se saluden a un metro, le dijo el periodista y Bray lanzó. ¿Viste? Pero eso es culpa de Pampito que dice haber visto eso, yo no la vi, no le creo mucho. Luego, relató cómo fue su coincidencia con Ángel de Brito. Era el cumpleaños de Guido Záfora, principios de abril en el soón de un edificio en Palermo, acá cerquita a unas cuadras. Luces prendidas, fiesta, era una terraza, no había oscuridad, te podías ver, pero igual había mucha gente. Yo llegué temprano, estaba seguramente muy bien alimentada y con un trago en la mano. La panelista de intrusos reconoció, yo no me acuerdo porque no lo vi, según cuenta, la versión Pampito que Ángel entró por una puerta, detrás de donde yo estaba a mis espaldas. Él lo vio, Ángel dio una vuelta y se fue. Lo que yo interpreto de nuestro amigo Pampito es como si él me hubiese visto y se fue, pero no creo en esa versión. Además, la comunicadora le preguntó a sus colegas si lo habían visto a Ángel y todos le respondieron que se había ido del lugar. Siempre tuve intenciones de saludarlo, confesó ella en la nota puntuante la constante comparación de Debrito con Jorge Rial. La influencer opinó, no me parecen que tengan un estilo igual, aunque hacen el mismo rubro, por supuesto, de espectáculos y siguió. Hay algo que los iguala, yo hablé con Ángel esto por teléfono, es que no son divos, no tienen divismo. Ángel no lo tiene, lo conozco desde siempre, llega como uno más con su termo y su mate, es súper relajado para trabajar, y Jorge que lo descubriendo ahora me doy cuenta que es un tipo re sencillo. Se diferencian en todos los demás, punto la respuesta de Ángel Debrito, punto el animador televisivo, contó tras la nota su exangelita. Pampito inventó todo, lo sostengo nuevamente, Pia, Sao, estaba ahí presente, pero no te voy a usar de testigo, no voy a meter gente. Bray estaba a la distancia que está ahora Lizardo, Ponce, a tres o cuatro metros. Yo entré tarde porque venía de hacer lam, tenía hambre, no había para comer, porque ya habían comido, era más temprano, la citación. Llegué, me lo encontré a Pampito que venía quejándose de que no había tragos, que era una porquería, la barra, no lo atendían, y le quisieron dar un trago cuando él pidió dos y no le daban. Indignado, a los gritos, lanzó picante el animador. Todas las angelitas coincidieron que esta escasez se debió a que fue todo de canje. Ángel confesó, a Pepe Cibrián, Nito Artaza, Maite, Peño Añori, no lo saludé y no estoy peleado. La vi a Mariana hablando con Maite, y no la saludé, tenía un pantalón plateado, ella siempre se viste para llamar la atención, ya lo sabemos. Y añadió, la saludé a Maite, y me fui, eso fue todo. Estuve 10 minutos de reloj en el cumpleaños. Después me escribí a la gente, estuviste en el cumpleaños. No te vi. Estaba muerto de hambre. Organiza mejor los cumpleaños Guido, y no creas todos estos problemas. Punto por último, aclaró. Con Mariana trabajé 15 años, Andrea, Taboada, es testigo y otras de las chicas que están acá también. Jamás tuvimos un problema, nunca en la vida. A ella no le importa nada más que ella, ella llega hacia su trabajo y se va.